Buenos días, vamos a dar inicio, sin respiro, vamos a dar inicio a lo que es el tema de psicología del día de hoy. La vez anterior, la semana pasada, habíamos revisado la base biológica y habíamos visto cómo a partir del funcionamiento del sistema nervioso en particular, se explica por qué pueden darse lugar a diferentes tipos de conductas manifiestas, acciones y conductas encubiertas como pensamientos, sentimientos. Hoy vamos a revisar el otro pilar. El otro pilar es el otro soporte sobre el cual se puede buscar argumentos para explicar por qué una persona se comporta manifiesta o encubiertamente de una manera determinada. A eso nos referimos con lo que son las bases sociales. Algo muy difundido, por ejemplo, es lo que vemos en esta lámina, ¿no? ¿Hasta qué punto la conducta de los padres llega a influir en la conducta de los niños para sus futuras actuaciones? En otras palabras, ¿hasta qué punto lo que yo haga en este momento ya adulta tiene que ver con lo que mis padres me hicieron o las actitudes que tuvieron hacia mi persona, ¿no? El estilo crianza de los padres, dice la pregunta que ven ahí, ¿se replica con los niños o no? Vamos a ver. Al final de la clase, ustedes mismos tendrían que ser capaces de responder eso. Vamos a revisar entonces qué cosa es la socialización, cuáles son los agentes de la socialización, qué clases de socialización existen, qué tiene que ver allí la familia, qué tipos de familia existen, a qué se llama estilo de crianza y qué son las relaciones familiares en las diferentes etapas de la vida, cuánto influye, qué tiene que ver, qué funciones cumple la familia, qué es el apego y qué son las actitudes y qué tiene que ver con todo este proceso de socialización. Empecemos definiendo el término. Cuando hablamos de socialización, hablamos del proceso a través del cual nosotros, todos nosotros, desde pequeñitos, vamos interiorizando, haciendo nuestras una serie de reglas, normas, pautas de comportamiento, lo cual incluye costumbres, tradiciones, todo eso. ¿Cómo es que lo vamos haciendo nuestro al punto de que después nosotros lo defendemos? Porque lo tomamos como un principio que va a regir nuestra conducta. Entonces, a ese proceso de interiorización de normas, reglas, pautas de comportamiento, costumbres, se llama socialización. Creo que no es muy difícil de entender que los principales agentes de socialización son la familia y la escuela. A esos se le llama agentes formales de socialización, porque esa es su principal razón de existencia. O sea, la familia tiene como uno de sus principales objetivos socializar al individuo, darle esas pautas, esas normas, para que se inserten a la sociedad sin problemas. La escuela complementa eso. Y ustedes, en su propia experiencia, lo pueden recuperar, lo pueden recordar, ¿no? La escuela te va a decir, no, hijito, no se jala, se espera su turno, no, pide por favor. Tienes que escuchar a tu compañero, usa tus palabras mágicas, o sea, te va enseñando aquello que en la familia, por diferentes motivos, no lo aprendiste y que son necesarios para que te insertes a la sociedad de manera adecuada. Sin embargo, los únicos agentes de socialización no son los mencionados, familia y escuela. Hay otros agentes de socialización que también tienen una importancia, una influencia grande, pero que no existen para socializar al individuo. No es esa su razón fundamental de existencia. Se conocen como los agentes informales de socialización. Los agentes informales de socialización son, en primer lugar, los amigos, los pares. Pares le llama a aquellos que tienen más o menos tu misma edad, tus contemporáneos. Los amigos son una fuente importante de socialización, sobre todo a partir de la pubertad, adolescencia y hasta la adultez joven. Luego tenemos también la cultura, la sociedad en la que estás incluido. La religión también es un agente informal de socialización. No es ese su propósito principal, sin embargo, te da reglas, te da normas, te da pautas. Y obviamente los medios masivos de comunicación. Televisión te brinda modelos de comportamiento. Televisión, radio, internet, todos los programas que ven. Y cada vez, cada vez, conforme han ido pasando los años, cada vez se convierten en agentes de socialización más poderosos. Porque entran dentro de la vida del individuo cada vez más temprano, cada vez más chiquititos. Ya está influyendo ahí que el papá que le da la tablet o el celular para que se deje peinar, para que lo deje trabajar, etc. Entonces se convierten en agentes socializadores, se convierten en modelos de socialización. Entonces el internet, la radio, la televisión, porque allí ves y vas absorbiendo. ¿Cuál es el peligro con los pequeñitos? El peligro con los pequeñitos es de que no tienen cómo o con qué confrontar. Entonces ellos simplemente absorben, 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 absorben calladitos, ¿ya? Absorben y si ven en televisión, por ejemplo, que el héroe o el protagonista de repente arregla sus cosas golpeando, para ellos es válido. Si no hay alguien que esté a su lado, un adulto significativo, un adolescente, un hermano, un primo, que le diga no, no está bien. También podría haber hecho esto otro. Entonces si no hay nadie, sobre todo cuando son pequeñitos, ¿no? Pequeñitos que todos se lo creen, que todos lo absorben, entonces simplemente ellos se lo creen que es así. Entonces tenemos agentes formales y agentes informales de socialización. ¿Qué tipos de socialización se pueden dar? Se han identificado tres tipos de socialización. La socialización primaria es la primera, va a ser fácil de recordar, en la infancia y en la niñez. Son los primeros, ¿ya? Los primeros, esa primera socialización que muchas veces es hasta inconsciente, ¿no? Entonces, que ni se da cuenta que está aprendiendo reglas, que está absorbiendo normas, pautas de comportamiento. Simplemente repite y hace lo que ve a ser. Y la familia obviamente está allí, ¿no? Entonces, infancia, niñez, socialización primaria. Casi sin darnos cuenta, vamos interiorizando normas, reglas. Luego viene la socialización secundaria, que ya... Es la que se presenta a partir de la adolescencia. En la socialización secundaria, ya el sujeto es más consciente de lo que va absorbiendo. Es más consciente de lo que va aprendiendo y de lo que le conviene. Por eso, en alguna ocasión yo les dije, claro, ya ahora su vida está en sus manos, depende de ustedes. Porque es así, eso es parte de la socialización secundaria. Yo empiezo a darme cuenta y digo, no, pero no está bien lo que estoy haciendo. Yo quisiera comportarme así, así, y hago un montón de cosas, busco asesoría para yo enrumbarme. Para yo enrumbarme en el sentido de ir hacia donde yo quiero ir. También en la adultez joven empiezo a trabajar y veo que mi carácter de repente explosivo o prepotente, insistente en que las cosas se hagan como yo quiero, no me funciona. Y me botaron del trabajo. Y me voy a otro trabajo y estoy igual y veo que no me conviene. Entonces, me doy cuenta que para adaptarme yo tengo que hacer ciertas modificaciones. Entonces, las hago conscientemente, conscientemente las hago. A eso le llamamos socialización secundaria. A la socialización, adopción de reglas, normas, pautas de comportamiento, consciente. Que tú lo haces para adaptarte mejor a la sociedad. Se ve en la pubertad, adolescencia y también en la adultez joven. Y de repente siempre, ya de ahí en adelante, pero con mayor fuerza en esas etapas mencionadas. Y luego tenemos la socialización terciaria, también conocida como re-socialización. Re-otra vez, otra vez se socializa. Fundamentalmente se presenta en dos momentos, en dos situaciones. Uno, cuando la persona por algún motivo ha crecido o digamos que practica comportamientos que va contra la sociedad. El caso de la delincuencia, por ejemplo. Robar para algunas personas, para los delincuentes, por ejemplo, es algo normal. Es algo justo. Está bien. Es lo que tengo que hacer. ¿No? Porque ustedes, pónganse a pensar, el muchacho que le roba el celular a las personas, acaso en la noche siente culpa, siente remordimiento, ¿no? Porque ellos están convencidos que es lo que tienen que hacer. ¿No? Entonces, a ese tipo de personas, cuando los detienen, teóricamente, bueno, las instituciones penales tendrían el deber de re-socializar. Re-socializar, confrontar y trabajar para que cambien esas normas, esas reglas, porque se están rigiendo bajo normas o reglas que no son las de la mayoría. Entonces, tienen que cambiar de reglas y de normas para poder insertarse adecuadamente a la sociedad y no estar contra ella. Entonces, en ese caso, hablamos de re-socialización. También, cuando una persona emigra y se va a vivir, no de paseo, no de turista, no 15 días, no 20, me voy a vivir dos años, tres años a otro país. Entonces, sobre todo, si en nuestro caso, si no es un país latino, porque más o menos son parecidos los latinos, pero es, vamos a suponer que a Europa o me voy a, no sé, a la Asia, ¿no? Me voy a Japón, a Tokio, Hong Kong. Tiene normas y reglas, costumbres muy diferentes. O te adaptas o te sientes un extraño todo el tiempo. Lo más común es que te adaptes. Ya, dejas de cruzar por en medio de la calle, te cruzas en las esquinas, dejas de vivir apurado y desesperado y te calmas un poco, ¿no? Entonces, ahí hablamos de re-socialización. Cuando se adoptan reglas, normas, pautas de comportamiento de otra sociedad que tiene reglas, normas, pautas de comportamiento muy diferentes a las propias. En ese caso, hablamos de socialización terciaria o re-socialización. Sin embargo, sin embargo, no podemos dejar de mencionar a la familia como el principal agente socializador. Indudablemente, la familia cumple un rol sumamente importante en la socialización, sobre todo porque es la primera, la primera entidad que rodea, constituye el entorno del sujeto. Entonces, por eso la familia se le considera un microsistema social, como un sistema social chiquitito. Por eso es micro, por eso el prefijo micro. Un sistema conjunto de elementos que trabajan coordinadamente, pero en chiquito. O sea, es un microsistema social. Allí, en ese microsistema social, también llamado muchas veces la célula de la sociedad, ¿no? La célula básica de la sociedad, aprendes a socializarte, adquieres tus primeras reglas, tus primeras normas, tus primeras costumbres, pautas de comportamiento. Y además, es la única alternativa que tienes. Entonces, por eso la familia cumple un rol sumamente importante. Encontramos diferentes tipos de familias por la estructura. Por la estructura familiar, podemos decir que hay una familia nuclear que es la mínima necesaria para ser familia. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para tener una familia? Mamá, papá, hijos. Lo mínimo necesario. Sin embargo, existen otros tipos de familias de acuerdo a la estructura. Tenemos la familia extensa, que también se le llama ampliada, donde además está la tía, el tío, los abuelitos, el compadre, gente que vive ahí, que duerme ahí. Luego tenemos la familia que también se le llama uniparental o monoparental, que es la familia que está formada por uno de los progenitores más los hijos. ¿Por qué razón? Pueden ser diversas. Enviudó, se divorció, se separaron, jamás se casaron. Con diferentes razones, pero lo cierto es que solamente uno de los progenitores vive con los hijos. Y tenemos la familia reconstituida o ensamblada o reconstruida, como podría ser que lo encuentren también, que es la familia que alguna vez fue uniparental o monoparental y ahora se ha completado. No había el papá, ahora hay un padrastro. No había la mamá, ahora hay una madrastra. Y de repente hay hermanastros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor tipo de familia? Si ustedes me preguntaran eso, en realidad por la estructura no podríamos decir nada. No podríamos decir nada. Existe mucha creencia, mucho prejuicio, pero por la estructura no. Una familia nuclear es la mejor, podría ser la mejor. Pero si los padres no tienen unidad de criterio, si la mamá dice sí y el papá dice no y se pelean todo el tiempo, confunden al chico y vive en inestabilidad. Una familia monoparental es perjudicial para el niño, no necesariamente. Si el progenitor presente se dedica a hablar mal, manchar la imagen del progenitor ausente, sí puede ser dañina. Pero si el progenitor presente mantiene viva o mantiene simplemente limpia la imagen del ausente, no tendría por qué dañar a los hijos. Entonces, por la estructura no podemos hablar de mejor o peor familia. Sí hay mucho prejuicio, sí hay muchas ideas. Lo que sí influye son los estilos de crianza. Tenemos esos cuatro estilos de crianza que podrían, y estoy hablando en condicional, podrían influir en lo que son, en lo que es la personalidad, vamos a decirlo de esa manera, de los hijos. Tenemos el estilo de crianza autoritario, que probablemente sea el más conocido, donde uno de los progenitores es la autoridad, y el otro, con los hijos, se someten a la autoridad. O sea, uno es el autoritario, los otros son sumisos. En este caso, el progenitor autoritario ordena, hace pedidos, demandas, no explica por qué, simplemente ordena. Y los hijos podría suceder que crezcan pensando que no les piden opinión, porque su opinión no vale. Entonces, padre autoritario o madre autoritaria, según el caso, y los hijos crecen pensando que su opinión no es buena. Inseguros, con poca iniciativa para hacer las cosas, pueden ser muy buenos alumnos, pero cuando les dan a elegir, ahí entra su angustia. Porque el hijo, tratan de complacer, de hacer lo que el resto le dice. Y si nadie le dice qué hacer, entran un poco en shock, en pánico. Luego tenemos un estilo de crianza opuesto al anterior, que es el estilo de crianza permisivo. Permisivo viene de permitir. En el estilo de crianza permisivo, los padres permiten, 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 permiten que los hijos hagan lo que deseen. En este estilo de crianza, el hijo crece pensando, porque es un estilo que se usa desde pequeñito. Entonces, los hijos crecen pensando que los padres existen para satisfacer sus deseos. Entonces, las demandas se van volviendo cada vez mayores. Al comienzo pedirá jueguitos, actividades, ya pedirá cosas más grandes. Ahora quiere que le compren su tablet, su laptop, su drone, que lo manden de viaje a Europa, que le compren un departamento, que le compren un auto. Cada vez sus pedidos, sus demandas van a ser más grandes. Sin interesarle qué tengan que hacer los padres para satisfacer sus demandas. Porque no están acostumbrados a eso. ¿Por qué sucede esto? Generalmente porque los padres tienen la idea equivocada, obviamente, el pensamiento equivocado de que, no, amar es conceder. Entonces, si yo lo amo, si yo lo quiero, tengo que darle lo que quiera. Porque si no, se va a traumar, pobrecito mi hijito. Entonces, ustedes dirán, ah, bacán, ¿no? Ojalá me hubiera tocado una familia así. En realidad, no. Porque estoy segura que la mayoría de los aquí presentes alguna vez recibió un no. No, hijito, no te lo voy a dar ahorita. No, ¿sabes qué? No te lo mereces. ¿Sabes qué? Espérate a fin de mes. A fin de año voy a ir juntando. Si puedo, te doy, ¿no? Entonces, eso genera una suerte de rabia, con ganas de llorar. Se llama frustración. Y nosotros, desde chiquitos, vamos desarrollando mecanismos, estrategias, para superar eso. ¿Sabes qué? El chupete te lo comes después que has comido las lentejas. Entonces, qué cólera, entre cólera, ganas de llorar, qué frustración. Pero algo te dijiste, algo hiciste para superar esa situación. Eso se llama estrategias. Eso se llama mecanismos de afrontamiento a la frustración. Y conforme has ido creciendo, esos mecanismos de afrontamiento se han ido perfilando, mejorando, depurando. Y es lo que utilizas ahora cuando tienes problemas, cuando tienes obstáculos, cuando tienes frustraciones. Entonces, en este tipo de crianza, en este estilo de crianza, generalmente estos chicos desarrollan pocas, pocas estrategias, pocos mecanismos de afrontamiento a la frustración. Pero algún día van a tener frustraciones, porque los papás no siempre van a poder solucionarle todos los problemas. Entonces, ¿qué sucede? Se enamora un día, quiere, la chica se da cuenta que es un caprichoso, lo deja, y para el chico hay dos alternativas. Papá, mamá, ya no pueden solucionarle ese problema. ¿Qué sucede? O se deprimen, o evaden. Evaden. Y los principales evasores son alcohol, drogas, o cualquier otra cosa que te genere adicción. Esas son las formas como tú evades una realidad que no puedes afrontar. Entonces, simplemente te escondes ahí. Por un rato estás drogado, ya no ni te acuerdas del problema de la chica que no quiere estar contigo, y no te acuerdas de eso y estás en otro mundo. O estás alcoholizado y puedes sacar todas tus emociones y golpear de rabia. Esos son evasores. Y este tipo de niños que crecen en ese estilo de crianza son muy proclives a eso. Podría desarrollar esa dificultad. O sea, esa, digamos, esa falencia de mecanismo de afrontamiento. Lo vamos a dejar ahí por ahora. Luego tenemos el estilo de crianza desapegado. Des es un prefijo que significa sin. Apegado viene de apego. ¿Qué es el apego? A ver, vamos a revisar. El apego es un vínculo, un vínculo afectivo que de manera espontánea, de manera espontánea, se genera cuando uno tiene un año y medio, dos años, para con la persona que lo cría. Puede ser la mamá, el papá, la abuela, la nana. Con esa persona yo genero un lazo afectivo tan fuerte que me permite sentirme tan segura que puedo ir, explorar, subirme, buscar, caminar, desarrollar. Porque sé que si me pasa algo, esa persona me va a socorrer. Porque sé que si, que si regreso, esa persona va a estar ahí y no me va a abandonar. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama apego seguro. Y es la base de la seguridad personal. Se supone, teóricamente, que el apego luego se va a expandir a otras personas, aparte de la que te generó el apego. Otros familiares, de repente, entonces ya me puedo quedar en la casa de la abuelita, en la casa de la madrina, en la casa de la amiguita, etcétera. Después se trasladará a los amigos. Con mis amigos, me siento seguro, no me van a traicionar, entonces cuento mis cosas. Y después a la pareja. ¿No? Entonces, en el estilo de crianza desapegado, lo que vemos es que, generalmente, uno de los progenitores no quiere generar ese vínculo afectivo. ¿Por qué razón? Se muere de miedo de hacerlo. Por problemas propios, por problemas personales, del adulto. Pero, ya, vamos a suponer, nació el bebé, la mamá murió en el parto, su primer hijo. Entonces, el papá desconsolado, no sabe qué hacer, y le entrega al bebé, a su propia madre, o sea, a la abuelita. Cría lo tuyo, voy a venir a verlo todos los días, no te preocupes, te voy a dar el dinero necesario, y efectivamente lo hace. Pero no se vincula efectivamente con el niño. Va a verlo, sí, pero tan tarde, porque tiene tanto trabajo, que llega cuando ya está medio dormido, o dormido. Entonces, sí, le agarra la manito, le habla, todo, pero en cuanto el pequeño hace algún gesto que muestra que va a despertar, se despide y se va. No quiere, le da miedo. ¿Por qué? Por sus propios problemas que no ha superado el adulto. Pero, pregúntale al niño, oye, ¿tu papá no viene a las reuniones del colegio, no? No, ¿por qué? No me quiere. ¿Por qué? Porque, porque yo mojo la cama, porque le hago renegar a mi abuelita, porque mi cabello es muy lacio, por lo que sea. Un niño pequeño, tiene un pensamiento egocéntrico, él cree que todo lo que pasa en el mundo, es por su culpa. Bueno o malo, papá está contento porque él hizo algo bueno. Mamá está molesta porque seguramente descubrió que había roto una hoja del cuaderno. Y así, eso es un pensamiento egocéntrico. Los niños pequeños tienen pensamiento egocéntrico. Entonces, si nadie le explica nada, él va a pensar que es por su culpa, que si su papá no se acerca, es por su culpa de él, del pequeño. Entonces, fíjense, el estilo de crianza desapegado puede dar como consecuencia, un niño triste, o un niño con baja autoestima, un niño que se siente culpable, o se siente poco valor, poco, o sea, se otorga a sí mismo poco valor. Podría, ya. Y luego tenemos como alternativa el estilo de crianza democrático, en el cual, bueno, hay cierta equidad entre lo que son demandas, reglas, normas, y muestras de cariño, donde sí se le escucha, se le explica al hijo, qué cosas, por qué son las reglas, por qué se pone esta regla, por qué no puede hacer esto, por qué sí debe hacer esto, se le explica, se escucha su opinión, y en ese sentido, se le está transmitiendo el mensaje de que me interesas, en ese sentido, se le está transmitiendo el mensaje de que me interesa tu opinión también, puede inclusive hacerse modificaciones en las reglas a partir de las observaciones de los chicos, pero cuando se tienen que tomar decisiones y no se llega a acuerdos, los padres tienen que decidir, porque esa es su función, es su responsabilidad. ¿Qué aprenden los chicos con eso? Que bueno, existen reglas que así no les guste, tiene que cumplirlas, por el bien mayoritario, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que de repente falta ahorita en el país, la gente solamente cumple las reglas que le convienen, o que no le afectan, pero las otras, las reglas que de alguna manera me van a afectar, ay no, yo trato de evadir, yo trato de hacerme de la vista gorda, etcétera, ¿no? ¿Por qué utilicé condicional en todos los casos? Porque siempre hay otros agentes, que de alguna manera van a equilibrar, por ejemplo, un estilo de crianza autoritario puede provocar un niño que sea muy sumiso, muy inestable, muy inseguro, pero de repente la maestra se da cuenta y empieza a darle responsabilidades a los niños, ¿no? A este niñito, sabe que es un niño que le cuesta trabajo, tomar iniciativa, tomar decisiones, pero ya empieza a trabajar eso, y a ver, reparte las hojas, él va a decidir por dónde empieza, a ver, trae las cartulinas, o le hace preguntas para que responda en público, o le pide que elija la fila, etcétera. Entonces, por ahí se va nivelando. Un estilo de crianza permisivo, también podría ser que las casas son súper permisivos, pero va donde la abuelita y la abuelita le dice, ¿sabes qué, hijito? Acá me comes primero lo que yo preparo, y después te vas a jugar. No, pero mi mamá cuando a mí no me gusta, me prepara tal cosa. Ah, tu mamá, acá no, acá comes eso. Entonces, hagan frustración y empieza a desarrollar sus propios mecanismos de afrontamiento. Un estilo de crianza desapegado, igual, puede ser de que el papá sea así, tiene su propio trauma, su propio problema, y la abuelita de repente se da cuenta y le dice, no le hagas caso, porque él está renegón, está triste por esto, por lo otro, pero si te quiere, si quieres la próxima vez que venga, yo lo voy a grabar cuando se acerque a ti. Vas a ver como si te quiere todo lo que habla. ¿Ya? Entonces ya está, por ahí lo arregla. ¿No? En el estilo de crianza democrático, bueno, ahí no habría mucho que arreglar. En las diferentes etapas de desarrollo del individuo, entonces las relaciones familiares, la familia en sí, cumple un rol diferente. Durante la infancia, básicamente su rol principal es darle alimentación, afecto, protección a los niños. En la niñez, poco a poco tendría que ir desarrollando lo que es autonomía, que ellos solos puedan valerse por sí mismos, tomar decisiones, poner en práctica sus valores, darles fuerzas, darle valor a lo que es su creatividad también. Durante la pubertad y la adolescencia, la familia sirve un poco como el espejo, ¿no? Que le muestra al hijo su valor en sí. Y lo orienta fundamentalmente en lo que es su desarrollo moral, ¿no? Ayudándolo a que pueda encontrarse a sí mismo, ayudándolo a que pueda definir su identidad, ¿no? Dándole la oportunidad de su valoración personal. La familia cumple diferentes roles, diferentes funciones, que son las que probablemente han estudiado y han conocido desde chiquito, ¿no? Cumple una función reproductiva o biológica, porque teóricamente es en la familia donde se va a reproducir la especie, cumple una función afectiva cuando te brinda muestras de cariño, afecto y te muestra también cómo debes manifestarlo. Una función socializadora cuando te hace partícipe de diferentes costumbres y tradiciones del lugar, de protección económica cuando te paga estudios, te compra ropa, te compra alimentación, creo que es la que más se ve. Una función recreativa que probablemente se ha visto un poquito acrecentada durante la época de la cuarentena, porque han tenido que empezar a divertirse juntos, de repente retomar juegos que no los practicaban desde que eran pequeñitos, y una función educativa en tanto refuerce todo lo que es el desarrollo académico del individuo. Bueno, el apego, ya lo vimos, el apego puede ser seguro y le va a dar la confianza suficiente de desarrollo al individuo, pero también puede haber un apego inseguro. El apego inseguro se produce cuando la persona que cuida o cría al niño no es estable, o sea, cambian mucho de enana, cada dos meses están cambiando de la persona, o le cuida dos meses la abuelita, los otros dos meses la tía, los otros dos meses una persona que contratan, y no hay, o sea, el niño no puede aferrarse, tender ese lazo afectivo con alguien porque esta persona cambia mucho. O también se genera apego inseguro cuando a veces la persona que lo cría, bueno, por diferentes razones lo engaña, ¿no? Por ejemplo, ese engaño que a veces se ve en algunos padres, por supuesto, sin mala intención de, anda hijito, quiere salir y quiere salir a escondidas para que no llore el niño, ¿no? Entonces le dice, anda, anda, traeme un yogur de la refri y corre para comerlo juntos. El chiquito se va corriendo a traer el yogur, la mamá se va a trabajar. Regresa el chiquito con el yogur, ya no es mi mamá. Entonces eso le genera inseguridad. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el niño ya se va a aferrar a la falda de la mamá y ya no la va a querer soltar. Eso es lo que sucede. Y eso es inseguridad. Algo más que tiene que ver con la socialización es la generación de actitudes. Cuando hablamos de actitud, una actitud es básicamente la predisposición. O sea, es una predisposición a reaccionar en un evento social, en una situación social cualquiera. A eso le llamamos actitud. Ya tú reaccionas y te parece que es como que tu forma natural de reaccionar. Que puede ser positiva, o sea, te acerca, de acercamiento hacia el objeto. Supongamos, ves un mendigo. Me acerco, puedo ser indiferente o puedo rechazarlo. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido puede ser de acercamiento, que también se le llama una actitud positiva. Indiferencia se le llama una actitud neutra o de rechazo. Y a eso se le llama una actitud negativa. Eso parecería que es algo natural, propio, como que me sale de mí misma. Pero en realidad es algo que hemos ido aprendiendo en la vida y que tiene básicamente tres componentes. ¿Cómo se forman las actitudes hay varias formas o fuentes de formación? Uno puede ser la experiencia directa, algo que te pasó y a partir de ahí ya tú generas esa actitud. Te asaltó un muchacho encapuchado, cada vez que ves a alguien con capucha te alejas. ¿Ya? Puede ser porque tú has interiorizado ciertas normas o reglas sociales y entonces eso ya te sale como natural porque son parte de las reglas que tú interiorizaste desde pequeño. Cederle el asiento, por ejemplo, a alguien, a una señora con su bebé en el bus, obedece a las normas o reglas establecidas. Puede ser por modelo que es lo mayoritario porque yo siempre vi que mi papá hacía eso o que mi mamá hacía eso y entonces yo lo hago. ¿No? Comer una galleta en la calle y guardarme el papelito, por ejemplo, en el bolsillo, la envoltura. Yo siempre lo voy a hacer y yo lo hago también. Entonces, por modelo o puede ser por membresía institucional. Hay instituciones, lugares que te ponen ciertas reglas, ¿no? Ciertas normas, ciertas religiones, por ejemplo, lo hacen, ¿no? No hacer tal actividad tal día, no tomar ciertas bebidas, etc. Las actitudes tienen tres componentes. Un componente cognitivo, o sea, ante cada actitud hay un o dentro de cada actitud hay un pensamiento. Tienen un componente afectivo. Dentro de cada actitud hay una emoción y un componente conductual que es lo que tú ves que la persona hace. Entonces, cuando estos o alguno de estos componentes se, digamos, se daña o no es bueno, puede dar lugar a ciertos comportamientos o ciertas actitudes inadecuadas. Por ejemplo, si lo dañado es el componente cognitivo o lo alterado es el componente cognitivo, se vuelve muy rígido, puede dar lugar a lo que llamamos estereotipos. Un estereotipo es un pensamiento rígido sobre un grupo, la totalidad del grupo es una generalización que yo hago a partir de una experiencia directa o un modelo o cualquiera de las formas como hemos visto que adquirimos las actitudes. Pero lo cierto es que un estereotipo es un pensamiento rígido. Entonces, yo puedo tener un pensamiento estereotipado, o sea, rígido, que sea positivo de acercamiento o negativo de rechazo hacia algo. Por ejemplo, si yo digo todos los productos extranjeros son buenos, ese sería un estereotipo positivo, positivo para el producto extranjero. Pero si yo digo todos los productos nacionales son malos, sería un estereotipo negativo para el producto nacional. Ahora, si yo tengo un estereotipo negativo, tengo un estereotipo negativo, entonces puedo generar un prejuicio. Un prejuicio ya es una distorsión afectiva. Entonces, yo digo, todos los productos nacionales son malos, todos, yo me doy cuenta que estoy frente a un estereotipo porque se utilizan palabras generales, o sea, palabras totales que agarran todo el grupo, siempre, todos, jamás, nunca, o sea, palabras así que abarcan todo el grupo. entonces, si yo digo, todos los productos nacionales son malos, y alguien viene y me dice, le compré este, lapicero y me entrega esto. Entonces, yo miro, ahora no me está dando todos los productos nacionales, me está dando estos dos lapiceros. Entonces, los miro y yo digo, uy, producto nacional hecho en Perú, estos son malos. La valoración que yo hago de uno o unos elementos basándome, basándome en mi estereotipo se llama prejuicio. Entonces, el prejuicio siempre es particular. El prejuicio es hacia uno o unos elementos, ya, hacia uno o unos elementos. Pero es un componente efectivo, o sea, es una valoración que yo estoy haciendo de algunos elementos. ¿En qué te basas para valorar así? Me baso en mi estereotipo. ¿Y qué es el estereotipo? Es mi pensamiento generalizado. Ahora, los prejuicios pueden dar lugar a otra alteración actitudinal que se llama discriminación. Si yo digo estos lapiceros son malos, ¿por qué? Porque son nacionales. ¿No ves que son nacionales? Dice acá hecho en Perú. Son malos, pues. Y yo digo, mira, la próxima vez que vayan a comprar, no me compren nada que sea nacional. Ahí ya hay una acción. No compro nada que sea nacional. Entonces, eso ya vendría a ser una discriminación. La discriminación entonces viene a ser la acción derivada del prejuicio. La acción derivada del prejuicio. ¿Por qué no compraste nada nacional? porque son malos. Ese prejuicio viene del estereotipo. Entonces, estos tres componentes están así de ligados, así de vinculados. Y, bueno, y en todo caso alteran la actitud del individuo. Los estereotipos, bueno, aquí tienen un poco más sobre los estereotipos. Dice, pueden ser estereotipos de género. Todas las mujeres son débiles o todos los hombres son fuertes. Pueden ser estereotipos de clase. La clase social, la clase económica pudiente es más inteligente de repente. Pueden ser estereotipos religiosos, todos los que no son cristianos son malos, ¿no? De raza o de país, de país ahora último que se difundió tanto, ¿no? En relación a los venezolanos, ¿no? Todos los venezolanos, ya eso es un estereotipo, pues todos, tú no conoces a todos, algunos que salen en los medios de comunicación. Pueden ser estereotipos políticos o pueden ser estereotipos también de orientación sexual. Bueno, hay diferentes tipos de estereotipos. En cuanto al prejuicio, bueno, acá tienen una ilustración más, la valoración negativa es el individuo que pertenece a un grupo estereotipado, ¿no? Como tiene su cabello rojo, esta chica debe ser adicta, drogadicta. como tiene tatuajes, debe ser un delincuente, o sea, es un prejuicio. Yo agarro un ejemplo, una muestra, un representante de un grupo que yo he estereotipado, todos los que tienen tatuajes son delincuentes, lo conozco a, qué sé yo, a Paco, Paco tiene tatuajes, entonces yo digo, este debe ser un delincuente, ya está, lo catalogué, lo valoré negativamente. O esta chica, ¿no?, tiene su sus arreglos o su, está mostrando la piel en su vestuario, ah, debe ser así o asá. La discriminación ya se muestra en el trato, ¿no?, trato excluyente, trato de rechazo hacia una persona, fundamentalmente a causa de sexo, orientación sexual, estrato social, procedencia geográfica, etc., ¿no?, y se materializa en acciones, por ejemplo, los escritos, por ejemplo, no darles trabajo, no darles albergue, etc., ¿no? Bueno, acá tienen más ejemplos de lo mismo, estereotipo, la creencia generalizada, ante las noticias de algunos desmanes en protestas, creer que todo lo que protestan son revoltosos, prejuicio, rechazo hacia el individuo estereotipado negativamente. Me encuentro con, qué sé yo, Ruperto, que ha estado en una marcha, entonces yo muestro desagrado ante esa persona porque estuvo en la marcha y porque yo creo que todos los que estuvieron en una marcha son revoltosos. Discriminación, ya no me junto con él, no lo busco, no lo invito, etc., ¿no? lo discrimino, lo rechazo. Tenemos las preguntas, creo que sí tenemos tiempo para revisarlas. Vamos a ver, por acá hay preguntitas, de repente, ya, bien, dice, uy, la pantalla se quedó congelada, recién me di cuenta, al decir la mayoría también sigue siendo estereotipo, no, si tú dices la mayoría ya estás marcando una diferencia. Es muy diferente pensar, la mayoría de personas son así que decir todos, a veces no se, no se utiliza la palabra todos, pero sin embargo, sí se piensa, o sea, simplemente, si yo digo, por ejemplo, los, los brasileros son bailarines, no he dicho la palabra todos, pero es tácito, que estoy pensando en todos, ¿no es cierto? Yo solamente dije los brasileros son bailarines, o los, qué sé yo, la gente de la sierra es lenta, no he dicho todos, pero ya generalicé cuando mencioné la gente, ¿no? A eso me refiero con el estereotipo. Vamos a ver las preguntas, ¿eh? Acá está. A ver, dice, en un estudio sobre las comunidades campesinas andinas de Tallacaja o Ancavelica, se lee, los jóvenes que fueron a la ciudad, dicen los campesinos, los jóvenes que fueron a la ciudad desprecian nuestra música, nuestros vestidos, nuestra comida, nuestras costumbres, ya no quieren hablar quechua, aborrecen a los que mastican coca, cholean a sus paisanos, prefieren la ciudad porque son unos flojos, ya no quieren trabajar en la chacra, tomado de Taipei y procesos elementales de la sociedad andina. A partir de la lectura, dice, respecto al proceso de socialización, inferimos que los agentes informales no asumieron su rol educativo o en el caso mencionado, ¿no? Se señalan los efectos de la socialización terciaria en los jóvenes, C, los agentes formales tienen mayor influencia que los informales, D, describe las características culturales de la socialización primaria, E, destaca la importancia de la socialización secundaria en los jóvenes, ¿qué respuesta marcarían ahí? A ver, díganmelo. ¿La B? La B, entonces, marcaría la B, se señala los efectos de la socialización terciaria en los jóvenes, sí, se está refiriendo a jóvenes que se fueron a la ciudad y se supone que viven años ahí o que han crecido ahí, ¿no? Se fueron de pequeños, tal vez no está especificado en esa parte del texto, se fueron de pequeños y regresaron mucho después, sí, serían efectos de la socialización. Vamos a la segunda, dice, el machismo es considerado una ideología que promueve una falsa superioridad del hombre sobre la mujer, promueve en el hombre valores como agresividad, dominancia, promiscuidad, sexismo y restricción de la expresión emocional. En cambio, en la mujer incentiva la sumisión y la dependencia. Esta ideología es proclive a desarrollarse desde un estilo de crianza en raya en donde la dinámica de los roles de género y trato a la pareja son ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las palabras que completan las oraciones? La B. La B otra vez, a ver, dice, esta ideología es proclive a desarrollarse desde un estilo de crianza autoritario. Claro, permisivo no podría ser, negligente tampoco, pues, porque no hay orientación. Autoritativo, la palabra autoritativo es un sinónimo, es otra clasificación, pero que toma autoritativo como sinónimo de democrático. Ahí tienen que tener cuidado de no equivocarse, desapegado tampoco. Esta ideología es proclive a desarrollarse desde un estilo de crianza autoritario, en donde la dinámica de los roles de género y trato a la pareja son verticales y rígidos. Sí, sería la letra a ver y teniendo presente, claro, que el autoritario es el padre. Vamos a la tercera. Dice, las actitudes como predisposición de respuesta frente a un estímulo, ¿dónde estamos? Acá, ya. Tienen diversas fuentes que las configuran como una vivencia ocurrida o varias de ellas, así como lo que las personas creen o hacen y tendemos a replicar o también por ser parte de un reglamento interno a una organización. Señale el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones respecto a sus fuentes de formación. Las actitudes y le están pidiendo proposiciones verdaderas o falsas respecto a la fuente de formación de las actitudes. El rechazo que muestra Juan hacia la adoración de los santos desde que se inscribió en una comunidad religiosa que le exhorta a expresar ello tiene como fuente la membresía institucional. ¿Verdadero o falso? El rechazo que muestra Juan hacia la adoración de los santos desde que se inscribió en una comunidad religiosa que le exhorta a expresar ello tiene como fuente la membresía institucional. ¿Verdadero o falso? Vamos pensando el hecho de que Inés ya no tome taxi por aplicativo desde que se enteró que su reportera preferida del noticiero divulgó que fue víctima de acoso por parte de un chofer del aplicativo tiene como fuente la experiencia directa. ¿Verdadero o falso? Falso pues no. No es directa. El miedo que siente Joana escuchar que una moto se acerca desde que le robaron todas sus pertenencias la semana anterior tiene como fuente las normas sociales ya establecidas. Falso. Falso. Entonces tenemos verdadero o falso o falso la respuesta está en la letra E. Bien. Primero porque es verdadero. Ah. Dice muestra rechazo hacia la adoración de los santos desde que se inscribió en una comunidad religiosa. o sea la institución cambió sus reglas sus normas su actitud entonces es membresía institucional porque dijimos que uno de los agentes de formación de las actitudes era la membresía institucional la membresía institucional lo que las reglas que te pone la institución esta es la clave de respuestas sí esta es la clave de respuestas ya saben primero resuelven la práctica y después la corrigen con su clave ¿ya? y eso sería todo por ahora si tienen la atención psicopedagógica cuando gusten y eso sería todo bien chicos eso es todo por ahora ya vimos la base biológica ya vimos las bases sociales también y ya sabemos por qué de alguna manera sabemos por qué es que nuestra conducta es como es ¿sí? muchísimas gracias es todo por ahora nos vemos hasta la próxima corazoncito para ustedes también chau chau que les vaya bien organícense duerman de manera adecuada chau chau